Hola, mi nombre es Marcelo Sauré, soy médico de planta de la División Urgencias del Hospital de Clínica José de San Martín y docente de la IV Cátedra de Medicina. En esta pequeña introducción vamos a hablar sobre los conceptos esenciales o más importantes para entender los trastornos del metabolismo o mejor dicho trastornos del medio interno. Los objetivos principales de esta introducción son dos, que entiendan los conceptos principales del funcionamiento del medio interno y que puedan reconocer la presencia de estas alteraciones en distintas enfermedades. El concepto del medio interno tiene dos definiciones. La definición clásica de Claude Bernard de 1859, a quien se lo considera como el creador del medio interno, que lo definió como un líquido que baña las células, entendía él o lo entendía mejor dicho como un sinónimo de lo que hoy sería el líquido extracelular. La definición moderna entiende el medio interno como el ambiente acuoso del organismo donde se cumplen los fenómenos vitales y que se divide en un espacio intracelular y otro extracelular, entendiendo como fenómenos vitales la nutrición, relación, reproducción y otros. Lo importante de esta definición es que introduce el concepto de compartimentalización. Este ambiente acuoso se encuentra dividido en compartimientos que tienen distinta composición y distinto volumen, para que se puedan cumplir las funciones que les mencioné anteriormente. Existen dos compartimientos principales, el intracelular y el extracelular, que a su vez se subdivide en intersticial e intravascular, que a su vez se subdivide. Se encuentran separados por barreras con permeabilidad selectiva, ya que el pasaje de los distintos solutos se desarrolla por distintos canales y bombas que llevan a que tengan la distinta composición. Esto genera gradientes químicos y eléctricos, lo cual favorece la distribución de agua entre los distintos compartimientos, lo cual genera el volumen de los distintos compartimientos. Es importante entender que la composición va cambiando, o mejor dicho, puede variar de un órgano a otro, siendo distinta la composición y volumen, por ejemplo, del compartimiento intersticial del hueso que al del riñón. Lo cual favorece la realización de los fenómenos vitales en los distintos lugares. La conexión con el medio externo, con el cual se intercambian nutrientes y desechos, se efectúa a través del intravascular, es decir, de los capilares, de los alveolos, de la mucosa gastrointestinal, capilares cutáneos o renales u otros. Se llama homeostasis, a la capacidad de mantener una condición interna estable, compensando los cambios en su entorno mediante el intercambio regulado de materia y energía. Para que el organismo pueda mantener la constancia del medio interno y de esta forma lograr el correcto desarrollo de los fenómenos vitales, se vale de distintos mecanismos de regulación que tienen una rama aferente y una rama eferente. Es decir, una rama que censa alguna alteración y una rama que se encarga de efectuar el cambio que sea necesario para contrarrestarlo. Existe mecanismo para regular la cantidad de agua, de sodio, de potasio, etc. Es decir, que de existir algún estímulo que tienda a aumentar la cantidad de sodio, potasio o agua u otro, se pondrá en marcha algún mecanismo contrario para contrarrestarlo. Es decir, que de existir, por ejemplo, un aumento del ingreso de agua, se producirá o se intentará producir un aumento del egreso. Usualmente por vía renal. Así, por ejemplo, si tenemos un paciente que ingiere 15 litros de agua, va a producir una disminución de la osmolaridad. Esta disminución de la osmolaridad va a ser censada por los osmoreceptores, produciendo una disminución en la excreción de ADH. Cuando el riñón se encuentra que hay menos cantidad de ADH plasmática, tiende a excretar, o va a tender a excretar, mayor cantidad de agua libre. Llevando la osmolaridad otra vez a la normalidad. Ejerciendo un efecto de feedback negativo. Las manifestaciones del medio interno aparecen cuando el estímulo primario es de tal magnitud que no logra ser contrarrestado por los mecanismos compensadores o existe una falla en los mecanismos compensadores. Las manifestaciones del medio interno, como veremos, se pueden encontrar en diversas patologías, desde la insuficiencia cardíaca hasta la cirrosis. Ya que en ambos aparece la hiperdolemia, que ya veremos, se encuentra asociada a un aumento del sodio corporal total, o aparición de hipercalemia y acidosis en un paciente con insuficiencia renal aguda. Por disminución de la excreción de potasio y ácidos. En las clases de este módulo, vamos a ver las manifestaciones de los trastornos del medio interno que acompañan las distintas enfermedades.